Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos trazamos la señal de la cruz, ¿por qué? Porque es la señal de la salvación, la señal del amor. ¿Dónde me amó más Dios? ¿Dónde fue? ¿Dónde me amó más Dios? En la cruz. Yo lo que estoy recordando cuando me trazo la señal de la cruz es, me amó y se entregó por mí. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Siéntense por favor. Mis hermanos, qué bueno estar aquí. Qué bueno escuchar la palabra de Dios, qué bueno darnos cuenta que hay un Dios que nos ama y nos ama intensamente. Amén. Mis queridos hermanos, este tema, este tema que me ha correspondido, es bello como todos los temas, pero es un poco duro. Porque vamos a hablar de quién está detrás de todas esas cadenas y cuerdas que nos atrapan en los vicios, por ejemplo. Que nos atrapan en el pecado. Realmente es el demonio el que está finalmente detrás de todo eso. No inmediatamente detrás. Entonces, para ponerle orden a este tema, vamos a explicar lo que son los ataques indirectos y lo que son los ataques directos del demonio. Indirectos y directos. Vamos a exponer realmente lo que enseña, lo que han enseñado los apóstoles y lo que enseña la Iglesia Católica al respecto. Nos apoyamos en el catecismo de la Iglesia, que realmente condensa mucho, pero mucho, de lo que nos ha dado la Palabra de Dios al respecto. Entonces, ataques indirectos y ataques directos. ¿De qué vamos a hablar entonces? Pues vamos a hablar de ese enemigo, el enemigo malo. El enemigo malo, ¿por qué nos ataca a nosotros? La respuesta la da la Biblia, por envidia. Por envidia del demonio entró el pecado en el mundo, nos dice claramente San Pablo. Es envidia. ¿Y por qué es envidia? Porque mira, el demonio es un ángel, un ángel caído, ¿no? Es un ángel. Quiere decir que es un ser espiritual. Y ¿sabes una cosa? Nosotros, los seres humanos, hombres y mujeres, somos hechos a imagen de Dios. Pero ¿sabes otra cosa? Los ángeles también reflejan, de alguna manera, el ser de Dios. De manera que el ángel, el ángel caído, es alguien que tenía, oye la manera como hablamos, tenía esa semejanza y cercanía con Dios. Pero la perdió. La perdió. Y la perdió para siempre. El lema de Satanás, muy claramente es, no serviré. Ese es el himno del ego, no serviré, no me humillo, no bajo la cabeza. Dios le dijo al profeta Ezequiel, este es un pueblo de dura serviz. Cuello duro. No baja, no baja el cuello. No baja, cuello duro. O sea, no se inclina. No se inclina. Entonces el lema de Satanás es, no me, no me inclino, no serviré, no, no lo voy a hacer. Ese es el lema del diablo. Y ese es el lema de la soberbia humana y ese es el lema, ese es el himno del ego, no serviré. Ese es el, ese es el himno del ego, no serviré. No me doblego. Entonces, el demonio, por su rebeldía contra Dios, ha perdido la amistad divina y ha perdido la cercanía con Dios y ha perdido toda posibilidad de una felicidad real. Esa es la situación del demonio. Pero nosotros somos imagen de Dios. Entonces, porque nosotros somos imagen de Dios y porque el demonio era, de alguna manera, imagen, reflejo de la gloria del Altísimo cuando fue creado, por eso el demonio tiene envidia. Tú eres imagen de Dios. Y la Biblia dice, imagen y semejanza. Semejanza quiere decir que cada vez puede ser más semejante a Dios. Eso es lo que uno ve en las personas que están llenas del Espíritu Santo, como los santos, los que llamamos santos. Uno mira a una persona como este santo que ya mencionamos, San Francisco de Asís, y uno ve a una persona realmente tan semejante. O sea, van tomando, los santos van tomando la manera de ser de Dios. Van tomando la manera de ser de Dios. Y esto lo muestra la misma Escritura. Si tú miras la muerte del diácono Esteban, el primer mártir de la iglesia, el diácono Esteban, ese martirio se cuenta en el capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles, se escribe por ahí, Martirio de Esteban, Hechos capítulo 7. Y tú te das cuenta que la manera como murió Esteban fue muy parecida a la manera como murió Cristo. Porque Esteban, cuando lo estaban apedreando, decía, no les tomes en cuenta este pecado. Lo mismo que Cristo rezaba, Señor perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Esteban murió diciendo, recibe mi Espíritu, Señor recibe mi Espíritu. Como Cristo murió diciendo, Señor recibe mi Espíritu. O sea que los santos se vuelven semejantes a Dios. Y nosotros, tú y yo, hermano querido, somos imagen y semejanza de Dios. Eso quiere decir que cuando nosotros estamos en el pecado, estamos lejos de Dios. Pero a medida que la obra de la gracia va sucediendo en nosotros, esa obra de la gracia nos va haciendo semejantes a Dios. Eso es increíble. Por eso dice el apóstol San Pedro en su carta, que nosotros somos partícipes de la naturaleza divina. ¡Qué cosa tan bella! Partícipes de la naturaleza divina. Entonces, mis hermanos, el demonio, esto es con preguntas y respuestas. ¿Por qué nos ataca el demonio? Nos ataca por envidia. Envidia. ¿Por qué nos tiene envidia? Porque nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Y él, el demonio, cuando fue creado, fue creado bueno. No fue creado malo, fue creado bueno. Él se hizo malo por sí mismo, por su pecado. Cuando fue creado bueno, él era reflejo de la gloria de Dios. La Biblia nos dice que los ángeles reflejan con tanta intensidad la gloria de Dios, que las personas que han tenido encuentros cercanos con los santos ángeles, sienten el deseo incluso de adorarlos. Y tú te encuentras en el libro del profeta Daniel, que a Daniel se le apareció un ángel, Gabriel, el mismo que se manifestó a la Virgen. Gabriel se le apareció a este profeta Daniel. Y dice Daniel, caí postrado delante de él. Y en el libro del Apocalipsis no se nos da el nombre de un ángel, pero se dice que un ángel fue el que guió al autor del Apocalipsis. Ese autor se llamaba Juan. Juan es el autor del Apocalipsis. Durante mucho tiempo se creía que era Juan el mismo apóstol. Todo indica que no era Juan el apóstol, pero en todo caso se llamaba Juan. Y este Juan, el autor, el vidente del Apocalipsis, dice que cuando vio todas las maravillas y escuchó todas las maravillas que le mostraba el ángel, él cayó, se postró para adorar al ángel. Y el ángel le dijo, no me adores a mí. Solo a Dios tienes que adorar. No me adores a mí. ¿Eso qué demuestra? Que los ángeles tienen una presencia divina inmensa, inmensa. Que si nosotros no la reconocemos, es porque no tenemos esa capacidad, ese encuentro cercano con los santos ángeles. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el demonio era reflejo, reflejo vivo de la gloria de Dios. Reflejo vivo de la belleza de Dios. Pero todo lo perdió. ¿Lo perdió por qué? Por el ego. Porque te tengo esa noticia. Que resulta que el problema del ego no es solo de los seres humanos. También los ángeles, los ángeles caídos tienen un problema de ego. Porque ellos, lo mismo que nosotros, han sido llamados para llenarse con el infinito de Dios. Por eso en nuestra Santa Iglesia Católica, nosotros hablamos de la Eucaristía como pan de ángeles. ¿Por qué? Porque los ángeles se alimentan del mismo Cristo que nosotros. El infinito de Cristo es el único que está hacia los santos ángeles. Entonces, los ángeles se alimentan del mismo Cristo que nosotros. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que ellos y nosotros hemos sido llamados para llenarnos de ese infinito de Dios. Y un ángel caído es un ángel que ha perdido el infinito de Dios. Y cuando uno pierde el infinito de Dios, ¿qué le pasa? Que ese vacío se convierte en un ansia, un ansia imposible, que es la que produce el ego. O sea que los ángeles caídos también tienen su ego. Y por eso el demonio tiene un ego terrible. Pero luego vamos a ver que el ego del demonio nos enseña cómo vencer al demonio. Eso nos lo dice la carta del apóstol Santiago. El ego del demonio nos ayuda a entender cómo vencer al demonio. Bueno, entonces, ¿en qué vamos? Vamos en que Dios creó todo lo que creó, lo creó bien. La Biblia dice, vio Dios todo lo que había hecho y todo era bueno. O sea que si Dios creó los ángeles, los creó buenos. Pero por su rebeldía, para no servir a Dios, para hacer una especie de Dios para sí mismo, el demonio se rebeló contra Dios. Esa rebeldía rompió la amistad con Dios, pero lo que es peor lo apartó de la gloria de Dios. Y por consiguiente, el demonio queda para siempre en una condición de distancia, y una condición de rebeldía y una condición de dolor, dolor absoluto. Así como una planta está hecha para recibir agua y luz, así el corazón humano está hecho para recibir a Dios. Y está triste si no recibe a Dios. Está mal, está amargado, está frustrado. Lo mismo le sucede a los ángeles. También ellos, si no tienen a Dios, pues está en una amargura, en una tristeza. Esa amargura y esa tristeza, que prácticamente no tiene límite, es lo que llamamos infierno. Es el infierno de la distancia y la frustración absoluta. Entonces, ¿qué pasa con el demonio? Pues pasa con el demonio que el demonio siente envidia de nosotros. ¿Por qué nos ataca el demonio? Nos ataca por envidia. Y además hay una cosa maravillosa. Hay cosas que los ángeles pueden y que nosotros no podemos. Pero hay cosas que nosotros podemos y que los ángeles no pueden. Te voy a contar dos cosas que nosotros los seres humanos podemos y los ángeles no pueden. ¿Cuáles son esas dos cosas? La primera cosa que nosotros podemos y ellos no pueden es convertirnos. Nosotros podemos convertirnos, ellos no. ¿Por qué nosotros podemos convertirnos? Porque nosotros somos seres temporales. Y eso quiere decir que si tu vida pasada fue una vida en rebeldía, si tú te apartaste de los sacramentos, si tú te apartaste de la iglesia, si tú te apartaste de la virtud, si tú te sumergiste en el pecado, ese fue, fue tu mundo, pero no tiene que seguir siendo tu mundo. Tú puedes cambiar, tú puedes convertirte. Y cada persona que hace su buena confesión y cada persona que habla con amor y cada persona que acepta a Jesucristo, es una persona que está convirtiéndose. ¿Y qué nos dice Jesús? Habrá más alegría en el cielo por un pecador, un pecador que se arrepienta, un pecador que se convierta, que por 99 justos que no tengan conversión. Entonces hay algo que podemos los seres humanos y no pueden los ángeles, ni los buenos ni los malos. Los buenos no necesitan convertirse y los malos no pueden. ¿Y por qué los ángeles no tienen conversión? ¿Por qué no tienen? Porque ellos no tienen tiempo. Nosotros vivimos en el tiempo y el espacio, ellos no. Ellos no tienen tiempo. Por eso cada ángel tiene un solo acto cuando es creado. Y ese solo acto es a favor o en contra de Dios. Y si el ángel cuando es creado y toma conciencia de sí, se revela contra Dios, esos son los ángeles caídos, esos son los demonios. Exactamente esos son los demonios. Volvemos. ¿Por qué los demonios atacan a los seres humanos? Por envidia. ¿Y por qué tienen envidia? Porque ellos fueron dotados de la gloria y la belleza de Dios. Pero la perdieron. Como la perdieron, se vuelven contra nosotros. Oye, pero yo dije que eran dos cosas, ¿no? Dos cosas que podemos hacer los seres humanos y que ellos no pueden. Una es la conversión. Con toda la belleza de la conversión. Toda la belleza de la conversión. Y hay otra que podemos los seres humanos y que ellos no pueden. Pero me perdonas porque esto si va a sonar un poquito, un poquito exclusivo. No lo digo con esa intención. ¿Sabes lo que algunos seres humanos hemos sido llamados a hacer? Consagrar la Eucaristía. Es lo que sucede en sacerdotes y en obispos. Ningún ángel puede consagrar la Eucaristía. Ningún ángel. En 1916, se apareció un ángel a unos pastorcitos en Fátima. Y les llevó la Eucaristía en octubre del 16. Pero la Eucaristía que les llevó no la consagró el ángel. Los ángeles no pueden consagrar la Eucaristía. No pueden. Entonces hay dos cosas que podemos los seres humanos y ellos no. Una que pueden, podemos todos los seres humanos. Y se llama, ¿se llama cómo? ¿Se llama cómo? La conversión. Ningún ángel puede vivir una conversión. Tú sí. Tú sí. Tú sí le puedes decir al Señor, yo viví en rebeldía. Yo viví lejos de ti. Yo viví en el pecado. Yo me aparté de los sacramentos. Yo me fui de la iglesia. Pero hoy estoy regresando. Tú sí lo puedes decir. Ellos no. Y lo segundo. Algunos seres humanos, a pesar de nuestras limitaciones, porque no es mérito de uno. Ustedes jamás piensen que ser sacerdote es un premio o es un mérito de uno. Jamás, 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 jamás. Algunos de nosotros, sin mérito nuestro, por pura misericordia, hemos sido llamados al don del sacerdocio. Y el sacerdote puede algo que no puede el ángel. Celebrar la Eucaristía. Ningún ángel puede hacerlo. Ningún ángel puede hacerlo. Bueno, pero sigamos con nuestro tema principal. Entonces los ángeles sienten envidia. ¿Por qué sienten envidia? Porque nosotros somos imagen y semejanza de Dios. ¿Qué es lo que el ángel quiere destruir en ti? ¿Por qué quiere destruir el ángel? Al ser humano porque quiere destruir la imagen de Dios. Porque quiere disminuir el reinado de Dios. Porque tú reflejas, aunque no lo creas, aunque tú mismo no te lo creas, tú reflejas a Dios. Hay algo dentro de ti que está reflejando a Dios. Esto es increíble. Esto es increíble. Somos imagen. A veces somos una imagen muy oscurecida. Somos una imagen muy oscurecida. Pero, 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 pero somos imagen de Dios. Y podemos ser cada vez más semejanza de Dios. Cuando tú te vas llenando de bondad, sinceridad, pureza, generosidad, justicia, amor. Amor, sobre todo eso, amor a la manera de Cristo, cada vez eres más semejante a Dios. Bueno, una vez que está claro por qué el demonio ataca, entonces ahora vamos a responder otra pregunta. ¿Cómo se clasifican los ataques del demonio? Lo que él quiere es arruinar la obra de Dios. ¿Cómo se clasifican esos ataques? Entonces decimos, hay unos ataques que llamamos indirectos y hay otros ataques que son más directos. La gente le pone mucha importancia a los ataques directos. Y resulta que los más frecuentes y muchas veces los más eficaces son los ataques indirectos. ¿Cuáles son los ataques directos? Mira, los ataques directos son los que tienen que ver directamente con la posesión diabólica, con el uso de la brujería o con toda forma de infestación o de opresión del demonio. Esos son los ataques directos. Y a muchas personas le causan extrañeza, otras veces podría decir curiosidad. Ese tipo de ataques. Entonces la gente está muy atenta. ¿Será que me hicieron algo? ¿Habrá un maleficio? ¿Habrá una brujería? ¿Será que me hicieron algo? Yo creo que eso fue esa vecina que tiene cara rara. Y que a veces escucho cómo se ríe. Debe ser ella. Debe ser ella que me está haciendo la brujería. La gente le da mucha importancia al tema de la brujería. Mucha importancia al tema de la infestación, de la opresión diabólica. Pero ¿sabes una cosa? Ese no es el único modo de ataque. Ese tipo de ataques los llamamos ataques directos. Nuestra iglesia católica tiene criterios, se llaman criterios de discernimiento, para ver si hay posesión diabólica o no. Eso no es nada más que la persona cayó al piso, se revolcó, entró en trance, botó espuma por la boca, empezó a decir blasfemias. ¡Conclusión está por eso! No, 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 no. No, la iglesia es muy seria en ese tema. Tiene criterios muy serios para determinar si sí o si no. Eso no es nada más. Que se revolcó mucho, que si da tres vueltas en el aire y cae, entonces sí, que si no, 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 así no es. La iglesia tiene criterios muy serios sobre eso. Por ejemplo, nada más te voy a contar uno. En los casos de verdadera posesión diabólica, es muy frecuente que la persona posesa hable en un idioma que no podría conocer de ninguna manera. Por ejemplo, yo conocí el caso de un señor que hablaba en latín. Pero es que el problema no es que dijera una o dos palabras, una o dos frases en latín. Es que hablaba perfecto latín. Nosotros sacerdotes estudiamos algo de latín. Unos hemos estudiado más, otros menos. Pero si tú me preguntas a mí, yo no podría hablar en latín así un discurso, tres, cuatro frases seguidas, yo no podría. Yo sé leer latín. Pero yo no podría hablar así. Eso requiere mucha práctica. Una persona que sí habla latín de esa manera, porque lo ha estudiado mucho, lo ha practicado toda la vida, es el Papa Benedicto. Ya está bien, viejito Benedicto. El Papa Benedicto, él sí habla latín, como hablar francés, como hablar español. Como dirían en inglés, Él puede hacerlo. Pero hay muy pocas personas que pueden eso. No son tantas. Entonces, que una persona que nunca ha estudiado latín, resulta hablando perfecto latín, o sea, tú lo grabas y luego miras lo que ha dicho y está perfecto. ¿Cómo explicas eso? Esas son señales. Por supuesto que el demonio no va a decir en latín cosas bonitas, va a decir cosas feas, pero las va a decir en perfecto latín. Otros resultan hablando en sánscrito, otros resultan hablando en persa. Parsí es el idioma de por allá. Eso no hay manera de explicarlo. En otros casos, me contaba un exorcista que durante un tiempo estuvo en la diócesis de Zipaquirá, allá en Colombia. me contaba el caso de un exorcismo que hicieron y en el lugar en donde estaban había una mesa, una mesa de madera, de esa madera densa, no aglomerado de madera, que es lo que uno suele ver, sino madera densa, de cedro, de pino. Dice Él, se necesitaban cuatro hombres fuertes para mover esa mesa, esa mesa que es de pura madera, era densa. Y cuando estaban en el exorcismo, la mesa se movía sola. Toda la mesa, una mesa que puede pesar no sé cuánto, ciento y tanto kilos, doscientos kilos, se movía sola. Eso no se puede explicar. Entonces, cuando la iglesia habla de exorcismo, está hablando de ese tipo de cosas completamente inexplicables desde el punto de vista natural y físico. El hecho de que una persona tenga sueños terribles o una persona diga porquerías y blasfemias o una persona echa espuma por la boca, eso no garantiza que haya posesión, no asegura. Esos son los ataques directos del demonio. ¿Qué hace la iglesia con los ataques directos? Pues se hacen oraciones de liberación y si es del caso, se hacen exorcismos. ¿Quién puede hacer exorcismos? El sacerdote que tenga autorización de un obispo para hacer exorcismos. Los obispos no dan esa autorización a cualquier sacerdote. Tienen que conocerlo muy bien para saber que puede ser nombrado exorcista. Este servidor de ustedes, por ejemplo, a mí ningún obispo me ha pedido eso porque es algo que lo pide el obispo. De manera que yo, por ejemplo, yo no puedo hacer, lícitamente, no debo hacer exorcismos. Yo puedo predicar sobre el tema. Yo puedo hacer una oración pidiéndole a Dios que te libere. Pero si yo tengo el presentimiento, más o menos la certeza, de que hay una posesión diabólica y se necesita un exorcismo, yo no puedo hacer el exorcismo. No debo hacerlo, mejor dicho. La iglesia católica es muy seria con el tema de los exorcismos. Y no se debe tratar este tema de cualquier manera. Porque a veces le queremos echar la culpa del diablo a todo. De todo le queremos echar la culpa. Por ahí había una secta en la que todas las semanas sacaban demonios. Todas las semanas. Y todos los problemas eran demonios. No puedo desprenderme del vicio del cigarrillo. Usted tiene el demonio del cigarrillo. Vamos a sacarle el demonio del cigarrillo. Hasta el día en que llegó un hombre que estaba bastante gordito, más gordo que yo, llegó por allá un gordito, usted tiene el demonio del arroz. El demonio del arroz no le deja a usted adelgazar. Hombre, si todo lo vamos a arreglar así con demonios, así no es. Así no es. La iglesia es muy seria. Con el tema este de los demonios, la iglesia es muy seria. ¿Eso se llaman ataques qué? Esos son los ataques directos. Son las infestaciones, las opresiones, las brujerías, toda esta cuestión de magia negra, de vudú. Son cosas muy serias. La santería. Por favor, aprovecho para decirles, cuidado con eso, por favor. Mucho cuidado. Mucho cuidado. A veces se revuelven temas. A veces hay gente que está buscando la salud. No tiene cómo pagar una buena seguridad social. No tiene cómo pagar un servicio médico. Y entonces van por ahí alguien, que dicen que un señor que hace unas oraciones, o que tiene unas gotas de homeopatía. El tema de la homeopatía es complicado, le cuento. Es complicado. Porque yo reconozco que en algunos casos se puede pensar en hacer una buena investigación científica, ver qué es lo que hay. Pero en otros casos es simple brujería. Eso hay unas cosas terribles. Unas cosas terribles y la gente va allá, y entra allá y lo van llevando, y le van mostrando, y aquí está la mano milagrosa, y aquí está no sé cuántas cosas, y te entras en un tema de brujería muy serio. Cuidado con eso, por favor. Entonces, la santería, la santería, que es un culto de origen africano, que se ha propagado especialmente en el Caribe, es muy peligrosa. ¿Qué es la santería? Hay gente que no sabe lo que es la santería. Vamos a hacer una pequeña explicación para entender esto de los ataques directos. Y no se me duerma, por favor. Sí, yo sé que está escuchando, pero no sé en qué parte de su corazón está escuchando. Entonces, mira, ¿la santería qué es? La santería es el intento, el intento de mezclar las antiguas deidades africanas con los nombres de los santos. De los santos. Entonces, ¿qué es un santo? Un santo es una persona que vivió el Evangelio, es un verdadero amigo de Jesucristo, que así ha sido declarado por parte de la Iglesia con su autoridad. Ese es un santo. Entonces, la santería realmente es una cosa diabólica, porque la santería es tomar a estas personas, los nombres de estas personas, incluyendo la Madre de Jesús, la Santísima Virgen, tomar los nombres de estas personas y confundirlos, mezclarlos con estas deidades, con estas divinidades, que en el fondo es idolatría y en el fondo son demonios. Esa es la santería. Entonces, el trabajo con la santería es siempre un trabajo demoníaco, es siempre un trabajo diabólico. Entonces, ataques directos del demonio son el espiritismo, la brujería, los maleficios, la santería, la adivinación, y por supuesto, la posesión, la infestación, la opresión diabólica. Todo eso, todo eso es reino de las tinieblas. Todo eso es reino de las tinieblas. Y es necesario que nosotros rompamos con todo eso. Hay que romper con todo eso. Yo sé que algunos pueden estar confundidos porque han oído, bueno, pero y entonces, cuando ustedes le rezan a la Virgen o cuando ustedes le rezan a los santos. Mira, te voy a aclarar una cosa. Si estamos aquí reunidos y yo te digo, hermano, ora por mí, eso no puede ser pecado. Y no puede ser pecado porque de hecho nos damos cuenta que muchas veces el apóstol San Pablo les dice a las comunidades que está orando por ellos. Ustedes están siempre en mis oraciones, dice San Pablo. Se lo dice a los filipenses, se lo dice a los corintios, prácticamente a todas las comunidades les dice, yo estoy orando por ustedes. O sea que si yo te digo a ti, hermano querido, por favor, ora por mí, eso no puede ser pecado. Eso no es pecado. Y una vez que la persona muere, ¿puede orar por nosotros? ¿Sí? ¿Y dónde se demuestra eso? En el libro del Apocalipsis encontramos que las oraciones de los santos suben como incienso a la presencia de Dios. O sea que ellos siguen orando y ellos siguen orando también por nosotros porque el lenguaje que aparece en el libro del Apocalipsis es ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Falta que se complete el número de los que ofrecemos la oración, la alabanza, la adoración. Y además mira esto, Cristo nuestro Señor, por supuesto que murió y resucitó, y Cristo nuestro Señor vela por su pueblo, por supuesto. Entonces, hagámonos una pregunta, ¿por qué yo te pido que ores por mí? Porque sé que en ti hay amor de Dios, que tú vas a querer el bien para mí porque Dios obra en ti. Y yo te hago una pregunta, ¿el amor de Dios que obra en ti se acaba cuando tú mueres? No. Porque cuando tú mueres, ese amor de Dios que está en ti se hace pleno. El amor de Dios que hay en ti no se acaba cuando tú mueres. Entonces, si tú me amabas como amigo, como hermano, los que tienen su esposo, su esposa, si tú me amabas en vida y me amabas en Dios cuando estabas vivo, la muerte no destruye esa caridad, la muerte no destruye ese amor. mira lo que dice la carta a los hebreos en el capítulo 10. Dice que nosotros nos unimos a la misma alegría de los ángeles. Ustedes se han unido, ustedes se han acercado al monte de Sion, a la multitud de ángeles en fiesta. nosotros celebramos con los ángeles, la alegría de los ángeles es la alegría nuestra, estamos en la misma comunión. Por eso también dice la primera carta de Juan en el capítulo primero, esta nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Quiere decir que cuando nosotros pedimos la oración de otra persona, estamos haciendo algo bueno porque creemos que el mismo amor de Dios está en esa persona y en mí. Yo por eso te pido a ti, ora por mí. ¿Por qué te lo pido? Porque sé que el amor de Dios obra en ti. Y si tú te mueres, si tú te mueres y si estás en la gloria de Dios, tu amor no se ha muerto. Y si tu amor no se ha muerto, yo puedo creer en esa oración tuya. Lo que hay que tener cuidado es que no se puede pedir oración de cualquiera. No se puede pedir oración de cualquiera. Por eso hay que tener cuidado y por eso nosotros no pedimos esa oración a cualquiera. Cuando nosotros le decimos por ejemplo a la Madre de Jesús, la Santísima Virgen María, cuando le decimos a ella Santa María, ruega por nosotros, es porque tenemos esa certeza. Tenemos la certeza de que ella está junto a Dios y que cuando ella salió de este mundo, ella no salió para dejar de amar. Ella estaba orando y la oración de ella junto con otras mujeres y los apóstoles atrajo el don del Espíritu Santo en Pentecostés. Ella estaba orando por la iglesia. ¿Vamos a decir que a ella se le acabó el amor cuando se murió? ¿Vamos a decir que ahora que está más cerca de Dios puede menos su oración? ¿Vamos a decir que ahora que está más cerca de Dios nos ama menos en Dios? Es absurdo. Es absurdo. La muerte solo perfecciona el amor. La muerte solo perfecciona el amor. Si la muerte perfecciona el amor es absurdo decir que una madre que cuando estaba en vida oraba y le pedía a Dios por la conversión de sus hijos, esa madre se muere. ¿Ahora ya no los quiere? ¿A quién se le ocurre eso por Dios? Una mamá ama a sus hijos. Las mamás aman a sus hijos por supuesto. Una mamá ama a sus hijos. Como ella es creyente, como ella es cristiana, entonces ella ora por sus hijos. Normal, normal y sano y santo. Esa mujer se muere. ¿Ya no los ama? Ahora que está más cerca de Dios porque indudablemente no cabe duda que estamos más cerca de Dios después de la muerte que antes de la muerte. Después de la muerte está más cerca de Dios. Es más perfecto su amor y ahora no ama a los hijos. ¿Qué sentido tiene eso? Entonces, no hay que confundir el tema de la santería con el tema de los santos. Cuando nosotros pedimos la intercesión de los santos, lo que estamos pidiendo es que el mismo amor con el que ellos nos amaron mientras estaban en esta tierra ese mismo amor incluso más perfecto, incluso más pleno, ese amor ahora de fruto. Eso es lo que estamos pidiendo. Entonces, yo vuelvo a mencionar a mi buen amigo San Francisco de Asís. Soy amigo de San Francisco aunque yo soy dominico. Mi fundador se llama Santo Domingo de Guzmán. Entonces, por ejemplo, yo sé que San Francisco tenía un amor a Dios inmenso. Yo sé que San Francisco tenía un amor para la gente la manera como él ora por la gente. Mi fundador Santo Domingo lloraba, lloraba pidiéndole a Dios misericordia para los pecadores. Lloraba pidiendo por los pecadores. Ese era Santo Domingo de Guzmán. Ahora que se murió Santo Domingo de Guzmán se le acabó el amor. Es absurdo. Ahora está más cerca del amor. Está más cerca de la hoguera del amor. Está más cerca de la fuente del amor. Y la fuente del amor es Dios mismo. Dios es amor. El que permanece en el amor permanece en Dios. Dice la primera carta de Juan. Entonces, ¿se puede pedir la intercesión de Santo Domingo? Claro. ¿Y la de San Francisco? Claro. ¿Y la de la Virgen? Claro. Claro que se puede. ¿Y por qué se puede pedir esa intercesión? Porque ahora nos aman más que antes. Todo esto es un paréntesis. Para que no confundamos devoción a los santos con santería. A ver, que a todos les quede claro porque este tema es delicado. No confundir devoción a los santos con ¿Con qué? ¿Con qué? La santería, en cambio, es una confusión entre las deidades, los dioses de los africanos y los santos estos. Entonces, por ejemplo, hay un caso muy grave, muy, muy grave que está en Haití y en otras partes. Resulta que hay una santa que se recuerda por su heroísmo a una santa de la antigüedad llamada Santa Bárbara. Y resulta que a Santa Bárbara la confunden con una divinidad africana llamada Changó. Y por eso hay una canción que dice que viva Changó. Que viva Changó. ¿Y Changó quién es? Changó es ese dios africano o esa diosa africana. Entonces, si usted ha oído una canción que dice que viva Changó, bueno, pues ese Changó es la misma, la confunden con Santa Bárbara. Entonces, ahí tienes tú, eso se llama santería. Santería es el revuelto entre dioses africanos y santos católicos. Y eso está regado en el Caribe y eso está regado en Brasil, el país de América Latina donde está más presente la santería es en Brasil. Entonces, cerremos este tema. ¿Cuáles son los ataques directos del demonio? Son, hago una lista que no es exhaustiva todavía, mire, santería, superstición, espiritismo, brujería, maleficio, horóscopo, todo eso. Y además, por supuesto, opresión diabólica, infestación diabólica, posesión diabólica. Todo eso es ataque directo. ¿Qué hay que hacer en los ataques directos? Pues lo primero, apartarse. Si se trata de un exorcismo, si se trata de una infestación, la infestación tiene que ver más con los lugares que con las personas. Si se trata de una infestación o se trata de un exorcismo, necesitamos sacerdotes que tengan autorización del obispo para eso. Y para los otros casos que he mencionado, ¿qué hay que hacer? Conviértete y cree en el Evangelio. Hay que arrepentirse y hay que hacer una buena confesión. Si hemos estado en esos caminos por ignorancia, por miedo, por persuasión de otras personas, hay que dejar todo eso. Pero al mismo tiempo no nos dejemos confundir con el tema de los santos. Una cosa son los santos de Dios y otra cosa es la santería y precisamente el demonio lo que quiere es que nos confundamos. Ah, pero y esas oraciones a los santos eso es idolatría. Ninguna idolatría, hermano. Ninguna idolatría. No es ninguna idolatría porque en esas invocaciones que es lo que estamos haciendo lo mismo que yo hago cuando le digo por favor hermano ore por mí, sí. Es lo mismo. Porque ahora que están más cerca de Dios el amor no se les acabó y la fuerza de su oración no se acabó. O vamos a decir que ellos no oran en el cielo. No tiene sentido. Ahora es cuando están más unidos a Dios y eso es lo propio de la oración. Y tantas imágenes que ustedes tienen eso tampoco nos afana. Nosotros sabemos que la imagen es un recordatorio como una foto. Lo mismo como la foto que tú tienes. Si tú tienes en tu bolso tienes una foto de tu hijo que está lejos porque resulta que entró a prestar el servicio militar y tu hijo está lejos está por allá en el golfo de Irak o quién sabe está por allá lejos y tú estás asustado estás preocupado tú sacas tu foto la aprietas contra tu pecho le das un beso a esa foto yo te voy a decir ¿qué hace besando papel y besando tinta? Pues tú no estás besando ni papel ni tinta. A ver aunque materialmente ese sea un papel ¿tu beso a quién se dirige? ¿Al papel? ¿Tu papel ¿Tu beso va al papel? No. Tú quieres enviar ese beso a tu hijo tú quieres enviar ese beso a tu hija y así son también los enamorados yo me acuerdo un amigo mío que tenía el primer chocolate la envoltura del primer chocolate que le había regalado la novia y lo tenía por ahí en su billetera y él sacaba su papelito y lo desdoblaba y olía todo ya eso no olía nada olía me imagino billetera vieja pero él olía su para acordarse del chocolate que le había regalado ella lo importante era el chocolate no besando esa envoltura oliendo esa envoltura él quería recordarla a ella porque la amaba el amor es así la amaba entonces el tema de las imágenes no se enreden ustedes con las imágenes que una imagen de la virgen que una imagen de san miguel que que son esas imágenes son recordatorios son recordatorios y entonces porque la biblia habla tanto de destruir ídolos porque porque es que en la antigüedad la gente si pensaba que ese pedazo de yeso era el que hacía el milagro o pedazo de madera la gente si creía ese pedazo ese de ahí es de donde sale el milagro no 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 te confundas no te vas a confundir lo que estamos es recordando la fuerza de la intercesión de maría y donde aparece la intercesión de maría en la biblia juan capítulo 2 en las bodas de cana ella es la gran intercesora ella es la gran intercesora bueno entonces nos queda claro los ataques directos y hemos hecho la diferencia entre los santos y la santería por favor cuidado con eso porque en esta zona de Estados Unidos hay muchos psíquicos 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 y entonces la persona no sabe que le pasa que será lo que me está pasando estoy no sé estoy como mal me siento desubicado no sé que sucede se le acaba rápido la pila al celular no sé que hacer no sé a donde ir que hago entonces me voy a ir donde un psíquico psíquico y la gente va donde el psíquico gravísimo gravísimo cuidado con eso como así que vas a ir donde un psíquico como así y el psíquico entonces te va a adivinar cosas excepto una señora católica que fue donde un psíquico pero fíjese lo que es la providencia de Dios tocó la puerta y pregunta ya ¿quién es? entonces dice ella ah pues si no puede saber entonces no sabe nada y entonces gracias a Dios no perdió esa plata y no perdió y no perdió lo que hubiera podido perder allá que puede ser más grave que la plata bueno entonces los ataques directos son esos los más graves son posesión infestación y opresión pero junto a eso hay que agregar superstición espiritismo santería horóscopos adivinación todo ese tipo de cosas y hay que salir de eso ¿cómo sale uno de eso? uno hace una buena confesión que para eso dijo Cristo a quienes ustedes les perdonen los pecados les quedan perdonados eso está en la Biblia ¿no? eso está en la Biblia Juan capítulo 20 a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados ¿por qué un sacerdote se atreve a decir yo te absolvo de tus pecados? porque lo dice en persona y en nombre de Cristo ¿y de dónde le sale la autoridad al sacerdote? le sale de su ordenación sacerdotal que le une al ministerio del obispo ¿y de dónde le sale al obispo? al obispo le sale de su ordenación episcopal que lo une al obispo que lo ordenó y a ese otro obispo al obispo que lo ordenó y a ese otro al obispo que lo ordenó eso cómo se llama sucesión apostólica ¿y por qué se llama apostólica? porque si tú te devuelves te devuelves llegas hasta los apóstoles entonces en la iglesia católica el tema no es ah yo he estudiado mucha Biblia por consiguiente yo puedo hacer exorcismos yo he estudiado mucha Biblia entonces yo puedo consagrar pan y vino cuerpo y sangre de Cristo yo he estudiado mucha Biblia yo he aprendido a hablar bonito entonces yo puedo no, esa no es la iglesia católica en la iglesia católica lo fundamental es los apóstoles y la autoridad de los apóstoles que llega hasta los obispos y que los obispos nos participan a nosotros los sacerdotes a través del sacramento del orden bueno pero no hemos hablado de los otros ataques ¿cómo se llaman los otros ataques? indirectos yo tenía que hablar largo de los ataques directos porque son a los que la gente le da mucha importancia y la gente se pone así como muy eléctrica y muy atenta uy ¿cómo hacía? por ejemplo incluso una persona que se estaba quedando dormida no voy a decir quién era una persona que estaba a punto ¿sí? ¿cómo se da uno cuenta que se están quedando dormidos? porque empiezan a probar todo entonces la gente se pone atenta pero hay que tener en cuenta y escriba por favor usted que esté escribiendo ese joven me cae bien porque él toma apuntes eso me cae bien hay una cantidad de gente que me cae mal pero yo me callo yo no entonces mire escriba por favor lo siguiente aunque los ataques directos son más visibles ataques directos del demonio si quieres escribir ahí aunque los ataques directos del demonio son más visibles son más visibles coma los más frecuentes y en cierto modo eficaces los más frecuentes y eficaces son los ataques indirectos los ataques indirectos los más visibles son los directos pero los más eficaces los que logran más el propósito del demonio son los indirectos bueno y cuáles son los ataques indirectos los ataques indirectos los enseña la teología nos enseña santo tomás de aquino los ataques indirectos tienen que ver con la imaginación y la memoria eso lo enseña santo tomás de aquino en la primera parte de su obra la suma teológica donde estudia precisamente sobre la influencia de los ángeles sobre los seres humanos ahí estudia eso y tanto los ángeles buenos como los ángeles malos interactúan con nosotros sobre todo a través de la imaginación y la memoria de qué manera se lo voy a explicar de este modo mire haga de cuenta un cartel aquí tengo un papelito este papel me va a servir vamos a suponer que este papel fuera un cartelito en este papel está escrito usted tiene harta imaginación entonces usted imagínese que aquí el cartelito dice acuérdese que su cuñada lo humilló el año 94 aquí dice aquí dice el cartelito lo que pasa es que como es tinta blanca sobre papel blanco casi no se nota pero el papelito dice acuérdese que su cuñada lo humilló el año 94 eso es lo que dice el papelito entonces ¿cómo obra el demonio de manera indirecta? es como si cada rato le mostrara el cartelito y usted va a subirse a su carro y ahí está el papelito acuérdese que su cuñada lo insultó lo humilló en el año 94 usted entra al mall al almacén y ve que está colgado un papelito acuérdese que su cuñada lo humilló en el 94 usted se va a acostar va a buscar una pijama para ponerse abre el cajón y hay un papelito que dice acuérdese que su cuñada lo humilló en el año 94 es decir lo que hace el enemigo es mostrarte y mostrarte y mostrarte ponerte delante de tu cara una y otra y otra y otra vez a que vuelvas a pensar a que vuelvas a pensar sobre los daños que recibiste o sobre los placeres que tuviste escriba usted que es el único juicioso eso casi aquí no ya se distrajo era el último que quedaba pero bueno escriba todavía puede escribir entonces que es lo que hay que escribir lo que hay que escribir es esto el demonio procura hacernos pensar en los daños que recibimos o los placeres que tuvimos porque lo mismo pasa con el placer entonces por ejemplo porque le cuesta tanto a las personas salir de algunos vicios incluyendo drogas y pornografía y prostitución y adulterio porque la persona se acuerda tan feo que es el adulterio tan feo tan fea esa ay pero me acuerdo que la pasé tan buena ay eso se disfrutaba era delicioso ay que rico ay cuando me abrazaba y me apretaba y eso como se sentía y eso me crujía en las costillas tan bueno de eso que le suena a uno la columna un abrazo de oso ay tan rico que se sentía entonces que es lo que hace el demonio hacerte recordar recuerdas todo lo que gozabas en tu adulterio te acuerdas y ahora mira te toca dormir con eso te acuerdas tu adulterio te acuerdas como gozabas te acuerdas como se te volteaban los ojos de placer y sentías ay ay yo no puedo más y ella te decía quiero más quiero más y tu sentías no se si pueda entonces el demonio que es lo que hace el demonio no aparece además te voy a contar una cosa cuanto más expresamente aparece el demonio hasta que resulta más fácil de vencer porque es tan feo lo que el demonio hace en una posesión que la gente corre a rezar entonces por eso son más eficaces los ataques indirectos porque el demonio pone el papelito pero el el se esconde el se esconde detrás del papelito el se esconde entonces la gente ni se da cuenta por eso nos dicen la mejor estrategia del demonio es no dejarse ver incluso que la gente niegue que exista mejor mejor que la gente crea que el diablo no exista que el diablo no existe dice el demonio para mi mejor mejor que crean que yo no existo imagínense que alguien dijera en los Estados Unidos de América no hay ladrones quienes son los primeros que se ponen felices los ladrones ay ahora si podemos robar a gusto porque como se supone que no existimos ese es el demonio el demonio es así entonces como te encadena el demonio el demonio te encadena con la imaginación y la memoria y se esconde detrás de eso y te mantiene la cabeza ocupada recordando que los males que te hicieron para que te llenes de rabia te llenas de rabia rabia uy como uy no sé si ustedes han visto esas personas que les sale humo por la nariz sale humo como dragones eso es gente que es tremenda tremenda entonces ¿cuáles son los ataques indirectos? son los que suceden a través de la imaginación y la memoria y que te hacen pensar o fijar tu atención en los males que te hicieron o en los placeres que disfrutaste ¿con qué propósito? con el propósito de que estés encadenado entonces tú estás acordándote de ese adulterio y como gozaba si gozaba si gozaba y entonces te empieza lo que se llama la tembladera del dedo ¿por qué le tiembla el dedo? para llamar otra vez para llamar otra vez entonces hay gente a la que le tiembla este dedo hay gente a la que le tiembla este dedo según el modelo del celular bueno en todo caso en todo caso el ataque indirecto ¿cómo es? a través de la imaginación y la memoria es un ataque en el cual el demonio se esconde como la serpiente como las ratas como las ratas la rata se esconde y en la penumbra y en la soledad y el silencio se va comiendo se va comiendo todo lo que tú tenías en tu dispensa y cuando vas a ver ¡ay! esto se perdió se lo comieron las ratas eso es lo que quiere el demonio comerse así comerse destruir tu alegría destruir tu juventud y así te encadena ¿y por qué te encadena? porque te tiene envidia ¿y por qué te tiene envidia? porque tú eres imagen de Dios pero además por otra razón muy importante y muy bella porque tú puedes algo que el demonio no puede ¿sabes qué es lo que tú puedes? convertirte porque puedes convertirte entonces ahí tenemos ahí termina nuestro tema hemos aprendido ¿por qué nos odia el demonio? hemos aprendido que hay ataques directos que son los que hemos mencionado varias veces que la posesión la infestación la opresión y todas las otras cosas como brujería maleficio superstición santería horóscopos adivinación todo eso es trabajo del demonio más bien directo y luego hay ataques indirectos y los ataques indirectos ¿cómo son? a través de la imaginación y la memoria no se le olvide nunca el ejemplo del papelito él se esconde se esconde se esconde detrás del papelito y va mostrando recordándote el daño que te hicieron ¿para qué? para que vivas en la depresión para que vivas en la angustia para que vivas en el miedo para que vivas en la rabia para que vivas en el resentimiento y no te das cuenta que es ataque del enemigo o para que vivas en el vicio para que vivas en la lujuria para que vivas en la adicción porque siempre te está recordando lo que has disfrutado ¿y cómo se defiende uno? mira en la medida en que tú vas descubriendo el señorío de Jesucristo y tú vas descubriendo que no hay otro nombre por el cual podamos ser salvos y vas descubriendo que él es el rey de los reyes y él es el señor de los señores en esa medida tú vas siendo libre 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 ¿amén? y ahora respondemos todos Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo en el principio y al Espíritu Santo y por los siglos de los siglos amén